Se supone que ya no debería haber problemas Entonces pues vamos a ver si es cierto que se está viendo bien, se está escuchando bien, todo como debe ser Vamos, vamos viendo que onda con esto Pero claro que cuando se quiere trabar, pues se traba, ¿verdad? A ver si no importa Y hacen lo que les da su re chingada gana Claro que sí Vamos a ver si todo se ve y fluye como debe fluir Se supone que no debería haber problemas Pero luego, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de la tecnología? Ok A ver, déjenme escucho, no sé si oye bien ¿Tú bien? ¿Es esto de la tecnología? Sí, sí, se oye bien perfectamente, muy bien Entonces pues podemos empezar a jugar un poquitín Y pues continuamos Andamos, si menos recuerdo, andamos Como limpiando mapa Tratando de agarrar todos los coleccionables Etcétera, etcétera, etcétera Entonces Bueno, están estas chunches que no sé cómo llegar a las cuevas Aquí está otra Y no sé cómo llegar a ellas Es algo que hay que buscar Pero bueno, vamos ahorita para acá A ver si logramos llegar Posteriormente Pues trataré de averiguar cómo Tratare de averiguar cómo llegar a las chunches esas A las pinches cuevas esas Eso, por ahí ya Ok Ahora vamos a ver ese güey Vamos a reclutarlo desde aquí Ay, qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Ay, guay, su callo Joder Vente Qué pedo Qué pedo Qué pedo A ver A ver A quien Pues este güey ¿Por qué anda corriendo O chillando? Qué pedo Qué pedo Joder Sí, sí ¿Esperas que crea eso? La próxima vez, dime que Sauron es tu hermano de sangre. Vamos a acercar a la información. ¿Es acercar a la información? ¿Porque ya has acercado a la información? Ah, no. Tenemos tres güeyes nuevos. Impasible. No, si. Pura pinche... Pura figura. Pura figura. Entonces... Vamos para acá. ¿Cómo deberíamos llamar al rey brujo si alguna vez lo llegamos a ver? Bueno, pues ni modo. Ni siquiera haría contacto... ¡Uah! Sí llegó. Tenía mis dudas de que fuera a llegar hasta allá, pero... Sí llegó. A ver aquí. Ah... A ver... Es que no quiero bajar al piso porque... Los graus no son tan grandes. ¿Por qué no tengo mucha suerte? Que me aparecen todas las pinches este... Comandantes... Capitanes... Capitanes... Todo si no me aparece... Me aparece... Ah, chinga. Que no... Ay... Tengo que tener yo creo pinche gancho... Eh... Pinche arco, ah... Parece que está muerto ese güey, pero quién sabe... ¿Qué pasa? Sigue con la guardia. Podría volver. Mmm... Y luego... Que no hagas pues... Ah... Que... Que ver... Con esos güeyes. Muy bien. Vamos por arriba... No se lo estaba teniendo... Wow! Uuuh! Alá, madre! Uh, oh, oh, oh... Quiero... Ah, he gozado a rojo, perfecto Oigo, oigo una voz aquí muy cerca Pero no sé dónde está Bueno, pues Vamos a ver si llevas acá Sigue bien Muy bien Muy bien Ah, 70 Ah, acá arriba, perfecto Eso Y culi Muy bien Siete de dulces recuperados Este remo viene de una falúa que llegó a la orilla en la bahía de Belfalas Seguramente pasó por las manos de muchos corsarios antes de encontrar su camino hacia el interior Donde lo vi sobre el carro de un mercader años atrás Suelo pensar en las manos que lo utilizaron para navegar en el mar Eran las callosas manos de un esclavo O las de un elegante corsario de un bar Supongo que jamás lo sabré Bueno, una reliquia más Una reliquia más Y aquí cerca está Ese como reto El otro El otro está acá adentro Pero bueno, no sé si puede acceder Tengo mis dudas A ver, vamos a intentar Porque la verdad no, no tengo la menor idea si se puede o no se puede A ver Está Que uso tiene un remo tan lejos de su bote Y del mar Para recordarle a la gente que la Tierra Media existe más allá de los límites de Mordor Y de ahí Mira, que se puede acceder Yo creo que el otro Y su gente se establecieron alrededor del bosón Y de ahí Y de ahí O sea, que se ve ¿Cómo me diré? Es que quiero sacar la mejor ruta sin estar peleando tanto, no? Es que no, no hay Oye, chica Oye, come Ok Vámonos Vamos por acá Me imagino que he de poder subir por paredes O sea, que no tiene que entrar por la puerta principal Tengo fe Ok Ahí está Ok 300 Kachou Vamos a ver si hay una mejor manera de llegar hasta allá Me pregunto cómo es este Oye, ah, por dónde se va a caer arriba Tengo que subir ahí Ok Ok El cielo y aplastaban a lecciones completas Creía ¿Ya está? Ya Qué pedo, me sacan de pedo Vamos a ver, por aquí Vámonos 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 Vamos a llegar hasta allá, eh, güey No Vámonos Vámonos No Por poco No Por poco Uh, güey. Por poco, por poco Que me chingan Vamos a hablar de ese güey ¿Ese güey quién es? Ha de ser uno de los capitanes, ¿no? Debe ser uno de los capitanes Estos mamalones ¿Qué debe ser este güey? ¿Qué es ese güey? A ver Vamos a ver, yo creo que es ese güey No, no es ese güey Ese güey está por otro lado Yo no sé quién es este güey No sé, ¿qué te ha despejado? ¿O será este? A ver Híjole, no sé Tengo mis dudas Tengo la menor idea de quién es ese güey Pero bueno, ni pedo Vamos a darle aquí ¿Qué fue eso? Es el montaraz Voy a empezar la almenada Pelea conmigo cara a cara La aparición está al acecho Captúrenlo Se creen domadores de bestias Sus bestias no evitarán que tomemos su fortaleza Bueno Ahora Hay que seguir buscando Ah, bueno, este está fuera de la Fortaleza, no, pero ya anda adentro Está para Ya Ok Primero la espada Y después no suelen Cállense Y sigan buscando Tiren apresurarse O prefieren Vamos, otra vez Vamos Vamos Ey, súbete ¿Y a qué? ¿Está muy escuchado? Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí abajo Oh, perfecto Pensé que estaba más Las raíces de Gondor son literales Ya que nuestro reino está entrelazado con el árbol blanco Nuestro mayor símbolo e inspiración El mismo Isildur entregó a nuestra gente el retoño que se convertiría en el árbol blanco Y ha sobrevivido a ataques de Sauron, a plagas y a múltiples traslados causados por el desplazamiento de nuestras fronteras Hoy en día, el árbol blanco se encuentra en nuestra capital, Minas Tirith Aunque no florecerá de nuevo, hasta que el rey regrese, según palabras de mi padre Bueno El árbol blanco, un símbolo de Gondor Pronto tu nación necesitará más que símbolos que la inspiren Atrás Si me parece a todos los coleccionables antes de cargarla Oh, bueno, aquí puedo, está fácil Es que No va a pegar más, pero a mí Unido 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 ¿Quién está por aquí? Vamos ver No veo Can el rą No? Por que no hay nadie? No puedo confiarme, pero... A ver... Listo. Un truco. Tengo que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos por acá. Pensé que iba a haber algún guay vigía, pero no. Hijo, la estalla en mero mediote, en mero mediote. Oh, pero todavía está... El otro está más adentro. Vamos por aquel primero. Intentar llegar hasta allá primero. No veo. Ok. Vamos por allá. Vamos por acá. Este es ese guay. Por favor, un poco en la cara. Vamos por aquí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Vamos por aquí. No hay nadie. No hay de otra No queda de otra, más que por aquí A ver... Ve, subete Subete, ve, que mamada soy Jajaja Ay, ve Mira Nada más quiero que no haya nadie Que no me deja... Vuelta, no Subir, no Sube, no, no me deja subir Esa mamada Suéltate pues Ok, suéltate Güey, pues es que... Jajaja Güey, güey, estás atorado, güey, 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 güey No, güey, suéltate Mira Ah, ok No Ok, ok Esa mamada Ok Ok, ahí vas Aquí no hay nadie Interesante, sí No, no hay nadie, no hay nadie Ah, bueno, te has de subir a donde quieres, como quieres, cuando quieres Ok, entonces está por acá y por acá no hay absolutamente nadie, no se ve nadie Entonces, pues, vamos Entonces, pues, vamos Vamos League No sé, ¿había alguien por aquí? Ah, qué pedo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No hay nadie Pero bueno Así pasa a veces Ahora sí vamos a romperle Su Su Ah, pues es que no me... Ah, sí, ahora sí me dejó Qué loco ¿Dónde está? Uh Ok, ¿podremos caer allá arriba de eso? Mi duda es, ¿podremos caer allá arriba de eso? Y dos, ¿podré salir de aquí? Porque Ay, cabrón Eso de tener que salir corriendo de aquí No está chido Bueno Le doy ahí Y luego me paso para acá A ver Intentemos Llegará ahí Ok Uuuu Ratas Tienen que haber sido ratas Seguro No, es que no quiero llamar tanto a la pinche atención Estoy evitando... Sí, me estoy maricoteando Estoy evitando el conflicto, mal pedo Son demasiado montoneros estos cabrones Entonces... Me voy a salir de aquí Me voy a ir a entrar No, 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 no Entonces... No, no, no De nada Te... No No me había fijado que son dragones Están destajando Destajando el dragón Ah, está afuera Parece que está afuera Vamos, vamos a ver Parece cierto ¿Le cancelaron ese güey? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora va a llegar el El animalonón Necesitamos cortar más árboles Y más humanos Más hombres A ver, permítanme Dejen voy al bañín Y ahorita regreso ¡Vamos! 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 Deseábamos que... Ah, sí, andamos buscando esta de por acá. ¿Dónde, dónde? ¿Por aquí? Está afuera. Ah, me parece excelente. Esta anda afuera es mucho más fácil. Se lo voy a abrir, ¿qué? Ah, chinga. ¿Diez de once? Me falta todavía una. Mi primer entrenador solía decirme que confiar en mi entrenamiento y no en mi armadura. Incluso una placa bien forjada puede hundirse ante un golpe fuerte, pero un guerrero habilidoso será capaz de evadirlo en primer lugar. Ahora siento como si Mina Sidil se hubiera hundido. Algunos golpes son imposibles de evadir, así que en lugar de eso elegimos la mejor alternativa, volvernos a levantar sin importar cuán heridos estemos. ¿Va? Entonces... ¿Cuál falta? Este. Este es el que falta. ¿Cómo? Ok, creo que... Creo... Que veo una entrada por aquí. Ay, güey. Bueno, o sea... Pero creo que veo una entrada por aquí. A ver, entonces... Viajar rápido. Esta armadura pretendía ser ceremonial, pero parece ser suficientemente fuerte. ¿Cómo debería ser? Cóndor tiene poca necesidad de ceremonias últimamente. Ok, creo que... Creo que... Según el mapa... Según el mapa... Según el mapa... Parece que hay una entrada cuando pongo esto. No sé si aquí hay una entrada. Por aquí. Voy a ir otra por acá. Aquí atrás del pico ese que se ve ahí. Voy a tener que ir. No hay de otra. Ahí atrás de ese pico. Por donde está la torre. Por la parte de atrás. No sé si por ahí hay una... Una entrada. Así que, pues, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa este güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La información del otro capitán. ¿Qué pasa? Oh, su madre todavía más mal. A lo mejor es el que estaba allá adentro. ¿Puede ser? ¿Qué pasa si le hace? ¿Qué pasa si le hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le hace? 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 Venga Venga Un che caraguer Ok, ya Me están dando el caraguer Ah, que bueno le da Bueno Creo que Era por Por acá atrás se ve así Me imagino Acá Uh, aquí está la entrada Ay no, pinches caraguer Y son tres para acabar la de Ñongar Puta madre Ok Esta es una entrada Están dormidos creo Están así con cara de... Si, si Somos todos lindos Lindos mismos Una más No 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 Ok, a ver. Aquellos que viven en las tierras bajas de Gondor pueden olvidar fácilmente lo cerca que Mina Sidil se encuentra de Mordor. Pocos gondorianos dedican un momento para pensar en sus fronteras o lo que hay más allá. Para ellos, la amenaza de Mordor está aún muy lejos. Bueno, se supone que ya tenemos las once madres de esas ahora. Vamos hacia allá, yo creo que ya... Jamás había visto un mapa tan detallado de Gondor. Y aún así muchos de los tuyos no conocen sobre otras tierras. A ver, vamos por acá. Bueno, hemos llegado a la primera de los recuerdos. Ok. Y ahí está la salida del mundo. Para reinar uno debe estar dispuesto a destruir todo lo que existió antes de ti. Incluso debes purgar los recuerdos de su existencia sin pensar en lo que se ha perdido. Pensar únicamente en lo que será. Esta es la historia que se cuenta a sí mismo el Señor Obscuro. Es la historia. Ok. Aprendió de Sauron como yo. Sobrevivió a él como yo. Hay sabiduría en estas palabras. Vamos al límite del mundo que está por acá. Bueno, al límite de un mapa. No puedo llegar. Estoy allá. No, porque tiene que ser por el otro lado. ¿O sí? Bueno, vamos a ver una habilidad. Tenemos... Tenemos... ¿O esto qué es? ¿Un enemigo? ¿Un enemigo? Ah. Ah. Está claro. ¿Qué es? Ay, este queda. una ok y arriba Eso me gusta Y aquí Eso me gusta ¿Esto qué es? Ah, debí de haber agarrado El blanco, ¿verdad? Dice, creo que lo obligas a él Y los otros voy a salir a hacer un caso Oh, interesante A veces se llama Vamos a intentar Vamos a intentar Regresar este Ah, no, no Vamos a cargar Creo que ya las tengo, ¿no? Todas Es que es un poema, claro Que nuestros enemigos se fortalezcan con piedra y Que invoquen las cargosas y ferozas bestias De nada les servirá Eh, ha poseído un ejército total A ver, entonces A ver, entonces Entonces Fortalezcan con piedra y Acero Serpientes Serpientes De nada les servirá De nada les servirá De nada les servirá ¿Qué va a faltar? ¿Qué va a faltar? ¿Qué va a faltar? ¿Qué va a faltar? En probablemente De nada a las cargosas y Elrido Nadia a lo largo de las eras Ha poseído un ejército total Un infortunio sin par Una destrucción igual Contra las hordas oscuras Que osan reclamar su dominio Sobre un vodoro Pronto a brillar Va Eso me agrada menos uno está bien lo puedo mejorar yo creo que sí quitarse a mano ¿qué es eso? ¿seguir desafío? ah oh, recluta un tirador de... ah, ¿qué? ok sí, claro, claro y... ok vamos a ver esto ¿qué es esto? ¿oh, ya la completé? ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye.